Hoy mientras expresaba me di cuenta que mi mente es muy engañosa y me hace creer que ya solté todo, pero en verdad no es así. ¿Qué se siente cuando realmente sueltas? Pues lo que me viene es el recuerdo y ahí empiezo a tener un sentir. ¿Qué es esto? La cosa es que siempre en realidad van pasando siempre. Vamos a ir repitiéndose los mismos programas y estos programas tienen que ser destruidos, destruidos en el sentido de que ya no tengan poder. Así que vos ves el mismo programa nuevamente, una y otra vez y otra vez y otra vez. Y es como que hay una conexión. Al principio, el programa te posee, se adueña de ti, se adueña de ti. Pero después, poquito a poquito, con el uso de las facetas, comienzas a ver el programa y empiezas a romper la conexión. Y siempre es ese programa el que te lleva a la víctima. Y eso va viniendo de diferentes direcciones. Y entonces tú piensas, Ah, entonces no sané nada. No sané nada. Pero lo que pasa es que siempre es el mismo programa. No importa la historia. Es el mismo programa. Es el mismo programa que te va llevando a la víctima. Te lleva a la víctima. Entonces tienes que ser consciente de eso y hacer una elección nueva. Al principio, no tienes otra opción. No puedes elegir. Tú eres el programa, el programa eres tú. Pero a medida que vas creando más conciencia y vas encontrando ese lugar interno de paz, entonces te das cuenta, Ah, yo puedo elegir algo nuevo. No necesito responder ni reaccionar. Entonces, ¿cómo se ven los programas? Primero, te hacen pelear. Te sientes como una víctima. Necesitas tener razón. Necesitas demostrar algo. Después, cuando haces eso, te sientes mal. O tal vez es un programa en el que no te sientes suficientemente buena. Y empiezas a compararte. Y después, ¿qué sucede? De nuevo te sientes mal. O tal vez es un programa en el que te sientes resentido. Ah, yo quedé tanto. Y después me hiciste eso a mí. Entonces, vas a estar enojado. Y después resentido. O tal vez es un programa en el que das tanto, tanto. Y no recibes nada en retorno. Y de nuevo, te sientes resentido. Responsabilidad es el cómo tú eres en cada momento. Cómo estás siendo en cada momento. Y eso es tu elección. Tú te puedes sentir triste. Te puedes sentir no apreciada. O puedes dejar ir eso y soltarlo. Tal vez des algo o dices algo y después lo dejas ir. Pero a los humanos, a los humanos nos encanta aferrarnos al resentimiento. Nos encanta sufrir. Y nos encanta hacer sufrir a todos los demás. Es como una cosa de venganza, ¿no? La revenganza. Y tienes todas estas cosas que verlas. Porque tú eliges el no ser feliz ahí. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu felicidad en alguien más. Y en realidad nadie te puede hacer feliz. Solo tú te puedes hacer feliz. Tú. 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 Me han diagnosticado una enfermedad autoinmune. O sea, incurable. Estoy confundida y tengo dolor físico. Es mi corazón o es mi miedo que no quiere conectarse con lo que me sucede en realidad porque estoy como en shock. ¿Qué puedo hacer? Tienes que meterte en ese sentir. Tienes que sentir el miedo. Por supuesto que es el miedo aquí. Te han dicho que tienes algo que no se puede curar. Hay otra enfermedad que es incurable. Que se llama vida. Porque siempre termina en la muerte. Siempre. Entonces, no des una mirada a lo que tienes y te está pasando como una razón para sufrir. métete en eso. Métete en eso. Siente todas las emociones que tengas. Pero utilízalo como una oportunidad para vivir a un ciento por ciento. Utiliza eso para cambiar el cómo comes, para cambiar tus prioridades, para arreglar tu salud. Utiliza eso como algo que te haga valorar la vida mucho más. Porque muy a menudo nos quedamos tan cómodos en nuestra vida tomándolo por sentado y no haciendo aquello que queremos, no siguiendo nuestros sueños, no cuidando nuestros cuerpos y después algo sucede y entonces todo cambia. Todo cambia. Porque no se trata de la cantidad de vida, sino que se trata de la calidad de vida. ¿Cuántas personas llegan hasta los noventa y no han disfrutado sus vidas? Se sienten miserables, resentidos, cómodos. No hacen nada de lo que disfruten porque tienen miedo a hacerlo. No dan, porque tienen miedo, no se conocen a sí mismos, porque están llenos de adicciones y de resentimientos. Utilízalo como una oportunidad para realmente tomar la vida por los cuernos. Y con una enfermedad autoinmune. No hay una cantidad de tiempo disponible. De verdad disfruta absolutamente todo. Y utilízalo como algo que te despierte. ¿No? Veo que necesito tener siempre a alguien a mi lado, alguien que se interese por mí, aunque yo no me sienta totalmente feliz, pero me siento segura por lo menos. Pero estoy siempre con miedo a que me abandonen. Es loco, pero me entiendes, ¿no? No, no entiendo nada. Sí, claro que te entiendo perfecto. Es increíble el cómo nos colgamos, nos agarramos, para sentirnos seguros. Y normalmente la persona de la que nos estamos agarrando es justamente la que más nos hace sufrir. Nos sentimos resentidos. Nos sentimos miedo. Tenemos miedo de ser abandonados. Entonces somos pequeñitos todo el tiempo, gente muy pequeña. Jamás, jamás nos paramos en nuestro poder. Nos adueñamos de nuestra propia grandeza, no la conocemos. No, disfrutamos nuestra propia compañía. Porque toda nuestra seguridad está en ellos. Y esa es codependencia crónica. Y ¿sabes lo que refleja esa relación? La mediocridad. Siempre refleja mediocridad. No, no seas demasiado grande. Porque me siento mucho miedo con eso. Es así. Ese miedo al abandono. Estate contigo. Estate solos. Suelta los apegos. Aprende a ser feliz simplemente contigo. Aprende a no necesitar. Encuentra algo que sea permanente. Algo que sea hermoso. Encuentra el amor incondicional. Eso está dentro tuyo. Está dentro tuyo. Y una vez que tienes eso, puedes realmente disfrutar tus relaciones. No hay cadenas. Porque son cadenas pesadas esas otras, ¿no? ¿Cómo hace uno para amarse a sí mismo? ¿Cómo puedes amarte a uno mismo? Existe solo una manera. Y eso es lo que te acabo de explicar. Encontrando amor, conciencia absoluto. Estabilizando eso. Y desde ese lugar, todas tus elecciones van a estar basadas en el amor. Porque te vas a sentir ilimitado. Si me amo a mí, puedo dar lo mejor de mí. Si me amo a mí, doy lo mejor a todos. Si me amo a mí mismo, puedo dar lo mejor al planeta. Puedo dar lo mejor en todas partes. Porque yo me siento internamente abundante. Cuando no me siento abundante, tomo de todos. Necesito. Estoy ansioso. Estoy llena de miedo. Cuando me amo a mí misma. Cuando hablo la verdad. Cuando atravieso mis miedos. Cuando desafío mi vida. Y cuando me quito las máscaras. Y me muestro exactamente como soy. Y me amo a mí misma exactamente como soy. Entonces, ¿qué sucede? Tengo libertad. No necesito pensar. Solo digo lo que pienso. Lo que sale. Confío en mí. Pero todo comienza con la base del amor incondicional. Y es la única solución. No hay otra solución. No puedes hacer cambios superficiales. Pero hasta que tú no te sientas completa dentro de ti. Y te estés amando a ti misma completamente. No hay cambio. No un cambio real, verdadero. Y este sistema es para eso. Y es confrontante. Te desafía. Por eso no hay 10.000 personas aquí. Practicando el sistema. Hay miles de personas. Pero son personas muy valientes. Porque ustedes realmente tienen que mirarse a sí mismos. Y dejar ir toda su basura. Y decir que sí. Requiere valentía de hacer eso. No es un poquito de respirar nomás. Y bueno, ya hice mi cuota de trabajo espiritual por este año. Un poquito de estiramiento. Y ya está. Me cuelgo unos malas y ya estoy. No. No. Ustedes se tienen que meter realmente dentro. Ustedes tienen que ver aquello que no aman. Y tienen que dejarlo ir. Y necesitan ir adentro, 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 adentro. Y necesitan dar una mirada a todos esos esqueletos. Todos con los que hicieron esto antes. Todas esas cosas que te programaron. Y es rápido. Pero es confrontante. Y tú tienes que tomar responsabilidad. No puedes estar culpando a tu marido, ni a los hijos, ni a tu jefe, ni al presidente. No. Yo soy responsable. Yo tengo que cambiar. Yo soy responsable. ¿Cuántas personas toman responsabilidad? Más o menos un 0.5% de toda la humanidad. Toma responsabilidad por su propia felicidad. Y tú conoces a esta gente. Porque son gente maravillosa. No pasan desapercibidos por ahí. Sino que son personas grandiosas. Tengo la misma pareja hace ocho años. Somos felices. Nos amamos. Pero... No hemos podido ser padres. Y el reloj biológico avanza. Y según los médicos está todo ok. ¿Tú crees que con este método nos va a poder ayudar a cumplir nuestro sueño? Tengo la misma pareja hace ocho años. Y estamos muy felices. Nos amamos. Pero no pudimos ser padres. Y nuestro reloj biológico está encerro. Y según los médicos, todo es ok. ¿Crees que este método nos ayudará a alcanzar un sueño? Tal vez. Pero también van a tener que tener sexo. Va a ayudar. Va a ayudar. La cosa es que tienes que soltar la necesidad. Hay tanto estrés ahí. Y tendría que ser algo que simplemente se fuera desenvolviendo naturalmente. O no. O no. Y tu felicidad no tendría que depender en ese resultado. Yo soy feliz si tengo un hijo. Tu felicidad no puede depender de eso. Así que simplemente suelta. Suelta. Y confía. Y si no sucede, vas a crear algo más. Hay tantísimas opciones. Tantísimos niños. No estén tan fijados en una idea. De que tiene que ser así y tiene que ser así. Porque no se trata de eso. Los niños son una oportunidad para dar. Para dar amor incondicional. Lo mismo que las mascotas. Son una oportunidad para dar amor incondicional. Y necesitas verlo. ¿Por qué quiero un hijo? Para darle amor incondicional. Cualquier otra razón que no sea esa, no es válida. Así que suelta el estrés ahí. Y busca oportunidades para dar. Y sí, tal vez te embaraces. O tal vez no. Pero eso no impide oportunidades para dar. ¿No? Me cuesta no racionalizar todo. ¿Cómo hago para sentir y dejar fluir permitiendo que la vida me sorprenda? Porque siento que trabo y bloqueo todo. Porque no confío. ¿Es difícil para mí no racionalizar? ¿Cómo puedo hacer? Sentir y permitir que fluir para que la vida me sorprenda? Porque siento que bloqueo todo y no confío. Es la misma cosa cuando quieres todo. Cuando quieres disfrutar tu vida. Porque el único trabajo del universo es darte aquello que tú quieres. Entonces, ¿por qué no creas aquello que tú quieres? ¿Por qué no es que todo está llegando hacia ti? Porque estás teniendo una idea fija de cómo se tiene que ver el paquete. y no siempre se ve de una determinada manera. Es lo que les estaba diciendo recién con un niño. No siempre se va a ver de la misma manera. ¿Cuántas personas tienen hijos y simplemente se deshacen de ellos? No es que esta es la solución. Tú eres la solución. Aquello que tú estés dando. Entonces, cuando el universo te trae algo, di que sí. Di que sí. Deja de decir, ah, no, no, así no lo quiero, no, así no puede ser. No, no, en eso no confío. Porque si tú no confías, ¿qué es lo que vas a crear? Desilusión. Razones para demostrar que te prueben que no puedes confiar. Y ese es un surco enorme. Las personas que confían simplemente vuelan. Y seguro que todo no es como Disneylandia. Pero siempre estás creando aquello que tú necesitas para tu evolución, para una nueva experiencia. No tengas un no. Porque en el momento que empiezas a incorporar un sí, vas a estar sorprendido con lo que viene. Maravillado con lo que viene. Solo di que sí. Y deja de mirar el envase o el paquete en el que viene. Simplemente di que sí. Y confía. Estoy muy pendiente de mis padres, de mi hijo, de toda la familia para que no le vaya a pasar nada. Y cargo con ese peso en mi espalda y tengo tremendos dolores en los hombros. ¿Cómo hago para sanar la raíz de esto? Pues ya no puedo seguir así, lo sé. I'm very, after taking care, after my parents, after my son, after all the family, for nothing to happen to them. And I carry a tremendous heaviness in my back and I have terrible pains in my shoulder. How can I do to heal the root of these? Because I cannot continue like that, I know. ¿Tú crees que eso es el amor? Yo he creado este amor, entonces ahora lo tengo que proteger. Eso es un apego. Es mi tesoro. Tengo que controlarlo. Ese es su amor. ¿Ese es su amor? No. No. No es amor. Es apego. Tienes que empezar a hacer esto. A soltar, a dejar ir, a permitir. Permitir que todos y cada uno tengan su propia experiencia. ¿Qué sucede cuando cada uno tiene su propia experiencia? Tú puedes tener tu experiencia también. Porque aún estás tratando de tener la experiencia de ellos. Tú eres madura ahora. Experimenta nuevas cosas. Haz nuevas cosas nuevas. Ten aventuras. Salta dentro de la vida. Pero no con todo tu peso. Solo salta con libertad. Salta libremente. Y descubrete a ti. Porque aún estás demasiado identificada con aquello que es tuyo. No puedes llegar al tope de la montaña cargando a todos tus apegos. Es imposible. Y si no llegas al tope de la montaña, no vas a llegar a tener una visión clara. Es una metáfora. No hace falta que se vayan todos a la montaña. Subir a la montaña. Así que tienes que ver eso. Para poder volar, tengo que estar bien liviana. Mi inseguridad se apodera de mí en mi intento de comunicarme. La imagen y el recibir la aprobación me vuelven loca. ¿Cómo corto con esta tensión? Ya. La imagen y el recibir la aprobación de otros me llevan a llorar. ¿Cómo puedo parar con esta tensión en mí? ¿No es horrible acaso? ¿No es horrible? El tener que preocuparte por qué dijiste, aquello que te pusiste, lo que pensarán las personas, chequeando dos veces todo, no ser espontáneo, pasando todo por la cabeza todo el tiempo y después se te pasó el momento. ¿No es horrible eso acaso? El no poder ser inocente como un niño. Es simplemente decir lo que piensas. Y no tener miedo a perder el amor o la aprobación. ¿No es feo? Es tan estresante eso. Yo creo que las personas tienen más miedo a ser desaprobadas que al fuego. Le tienen más miedo a eso que al fuego. De verdad. Porque todo está envuelto en el ego. Todo está envuelto en la imagen. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Soltar la imagen. Retornar a un lugar interno de inocencia. Encontrar esa espontaneidad. Encontrar esa esencia verdadera. En vez de todas estas máscaras e imágenes. Es súper aburrido eso. ¿Qué van a pensar de mí ellos? ¿Qué van a pensar ellos de mí? ¿Quiénes son ellos? Nunca nos preguntamos eso tampoco, ¿no? ¿Qué van a pensar? Están demasiado preocupados por sí mismos. ¿A quién le importa lo que piensen? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes libre? ¿Te sientes feliz? ¿Te despiertas dichoso? ¿Estás orgullosa de ti? ¿Eres tú tu persona favorita? ¿Eres tú la persona a la que más admiras en el mundo? ¿Tendría que ser así? Tú eres tu pareja. Tú eres con quien tienes que vivir toda tu vida. Tú tienes que dormir contigo. Tú tienes que bañarte contigo. Tú tienes que envejecer contigo. Mejor que seas la cosa favorita para ti, ¿no? Cuando se le da una mirada de esta manera, tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué van a pensar ellos? ¿A quién le importa? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Y sabes qué? Cuando tú haces ese cambio, ellos cambian también. Porque es solo un espejo. Si hay juicio dentro, hay juicio fuera. Si hay juicio dentro, hay juicio fuera. Yo soy eso. Y no hay nada más que eso.